Cuando yo amo, ella ama. Cuando yo odio, ella odia. Cuando yo me río, ella se ríe. Cuando yo espero, ella espera. Y sus esperanzas pueden realizar todos mis sueños. Pero cuando me desespero, ella se desespera. Cuando fracaso, ella fracasa. Cuando me crezco, ella se crece. Cuando soy justo, ella es justa. Cuando soy corrupto, ella es corrupta. Pero cuando soy hermoso, ella es hermosa. Cuando esclavizo, ella esclaviza. Cuando soy libre, ella es libre. Y su espíritu mueve mi alma de hombre por el universo. Cuando soy fuerte, ella es fuerte. Cuando soy débil, ella es débil. Cuando soy valiente, ella es valiente. Cuando soy noble, ella es noble. Cuando soy violento, ella es violenta. Pero cuando soy culpable, ella es inocente. Porque ella soy yo, vive para mí y hace lo que yo hago. Ella, ella es mi mujer. Cuando soy dulce, ella es libre. Gracias.